Y en el video de hoy voy a ser adoptado por nada más y nada menos que los Rainbow Friends Y la verdad es que dan bastante miedo, solo hay que mirarle esas caras Si quieres más videos así recuerda dejar tu like, suscribirte y activa la campanita para no perderte ningún video Y comenta, ¡no! ¡Así, vamos! ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! ¡Hola primo! ¿Y este gato dónde salió? ¿Está todo feo? Yo lo adopté, estaba todo abandonado y triste, además se porta muy bien, es un gato increíble y además habla ¿En serio primo? Este yo no confío en los gatos, a ver, sí ¡Ay, no manches, sí habla primo! Te lo dije, te lo dije, yo no le enseñé, aprendió solo Oye primo, ¿pero sabes que los gatos y los peces no se llevan bien? Sí, es cierto ¡Sí! ¡Ale, Juancho! ¿Acaban de ver eso que yo estoy viendo? Acabo de ver pasar como un bicho gigante, rosado A ver A ver Espera, ya no lo veo, creo que No, creo que fue mi imaginación, chicos, no se preocupen ¿Y si te contaba? Tengo un gato nuevo y les... ¡Allá! ¡Allá! ¿A dónde? ¿What? ¡Ay, es cierto feo! ¡Ay no, muchachos! ¡Qué feo! ¿Se parece a ti? No sé, están viendo lo mismo que yo, ¿verdad? Es un bicho... ¿Está caminando? Uy, ¿no es ese del videojuego ese que te espantan? No lo sé, pero ¿qué hacemos? Está dando vueltas por ahí, mejor no nos dejemos ver Escóndase, escóndase, escóndase Sí, mejor no le eche ojo porque si cruzamos mirada ya valimos, ¿eh? Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Es verdad, venga, vamos caminando hacia mi casa lentamente, no nos dejemos ver A ver, no se preocupe Pero primo, yo no puedo ir atrás de este gato, me va a morder Pero, ¿cómo te va a morder? ¡Ah! ¡Primo, atrás de ti! ¡Ah! ¡Es verdad, está ahí! Eh, eh, hola, ¿qué tal? Se está viendo con la cara y tiene unos dientes muy horribles, se parece a tu mamá, trucha ¡Ah, está mi cartera! ¡Abarrelo! ¡Déjeme, pa! ¿What? Salió rebotando eso ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Uy, pero busco una dirección! ¿Me pueden ayudar? ¿Una dirección? ¡Ah! ¡Chicos! ¡Dale, trucha! ¡Ayúdale! ¡Explíquale qué dirección quiere! ¡Ahúdale! ¿Dirección a dónde? ¿Para dónde? ¡Una cevichería! ¡Cevichería! ¡Irde! Este, creo que eso yo no lo conozco aquí Solo conozco los tacos de Don Pancho ¡Están muy buenos! ¡Primo, me está sacando la lengua! A ver, no te preocupes, ya arreglo esto, trucha, ve para atrás Eh, ¿qué quieres, señora o señor? No sé, lo que seas Eh, ¿qué quieres? Nada, estoy perdida, estoy buscando una dirección ¿Estás buscando una dirección? Pero, bueno, nosotros te podemos ayudar, ¿verdad, chicos? Eh, sí, este... Primo, voltees otra vez, por favor Ok, claro que te vamos a ayudar ¡Que me ayude él! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Dios! ¡Se ve! ¿Qué? Esos bastardos me mintieron Oye, pero tú se arrancó a correr Lo bueno es que siempre tengo a Gatito que me va a ayudar a buscar la dirección que necesitas Porque en este barrio siempre ayudamos a la gente Eh, au Oye, ¿quién me pegó? ¡Oye! Oigan, ustedes dos no ven solo con esta bestia Ah, digo, hola ¿Qué tal? Bueno, parece que me vas a ayudar, ¿no? Un delicioso niño Ah, digo, digo, niño Sí, delicioso niño Te voy a, te voy a ayudar ¿Qué, qué es lo que quieres? ¿Qué dirección quieres encontrar? Ah, pues, no lo sé Me dijeron que tenía que venir por un parque Pero no veo mi contacto Ayúdame a buscarlo Ok Es de color azul Ok, te ayudo a buscarlo Ey, ¿y si es de color azul no viviera en una casa color azul? Ah, puede ser ¿Tú conoces alguna? Bueno, sé que por aquí hay una La única que veo acá es de Cata Pero sé que por allá al fondo hay otra Bueno, es un placer ayudarte Espero que llegues muy bien a tu casa Sí, adiós Cuídate Madre santa, mejor que lo perdí Pero no sé si vaya a llegar a tiempo Bueno, menos mal lo perdí Ojalá encuentre su casa Ahora sí, chicos, ¿dónde están? Cata, qué miedoso eres Arrancaste a correr como una gallina Ah, es que tenía que ir con mi mamá Ok ¿Y dónde está Trucha? ¡Ah! ¡Ay, Dios santo! Hola, ¿qué tal, bicho feo? ¿Otra vez no encontraste tu casa? No, no la encuentro Por favor, acompáñame y ayúdame Ok, te vamos a ayudar Vamos, gatito Tenemos que ayudarla Vamos No te preocupes Ok Todo va a estar bien Tú anda conmigo Que todos tenemos que buscar su casa A ver Una casa azul ¿Dónde vivirá alguien azul? ¿Tú sabes dónde hay una casa azul, gatito? La de Catalucia Sí, por eso, pero ella dice que no Que esa no es su casa No, esa no es Ya sé, sígueme, sígueme, sígueme A ver, entre más rápido le ayude a encontrar ese bicho Míralo, míralo ahí Míralo ahí Así que te quería ver, gallina ¿Dónde estás? ¡Ah! 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 ¡Está bien soñado! ¡Achaquenme la cena! Salió corriendo otra vez Ay, qué gallinas Trucha Lo bueno es que mi gatito siempre me va a acompañar, ¿verdad? ¡Mira, ahí hay una casa azul! ¡Ahí es! Es verdad No, no, no Otra vez solo con este bicho feo A ver, sígueme Te voy a llevar hacia la casa azul Pero prométeme que no me vas a seguir más Ni me vas a buscar más Solo quiero ayudarte, ¿ok? Vale, está bien Ay, santa madre de Dios Creo que me van a comer hoy Tengo miedo Tiene unos tientesotes horribles A ver, ven Eh, bienvenida a tu casa Hasta luego, ¿ok? No, espérate, espérate Ven, mira, te voy a dar una recompensa por ayudarme ¿Qué recompensa? Bueno, está bien, está bien Una recompensa para mí no está nada Una cabeza de Steve ¿Qué le pasa a Steve? Steve, Steve, estás bien Steve, respóndeme Mira más los ojos, por favor Dime que por favor no le pasa nada Es un adorno Ah, ok Si tú dices que es un adorno Está bien, está bien, no pasa nada Ay, qué susto me diste Bueno, hasta luego No quiero ninguna recompensa Muchas gracias, solo... No, no, espérate Para que le pites a tus amigos Ay, Dios mío, ¿qué se está asomando ahí? Me está viendo solo con un ojo Está visco Está, está tuerto Ay, no pasa nada Pasa, pasa Pero, pero, pero No quiero pasar, señora Pasa Está bien Hola, buenas Hola, ¿qué tal? Cerro la puerta Cerro la... Cerro... ¡Oye! ¡Sácame de aquí! ¿Qué estás haciendo? Oye, no, no No Hola Hola ¿Lista, Blue? ¿La comida está lista? ¿Cómo que la comida está lista? No, 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 espera Yo no soy comida Lo siento Yo me llamo Juancho Y soy un niño normal Y solo quiero irme de acá Estaba ayudando a tu pareja Pero creo que ya me voy Muchas gracias A ver si puedo salir por la ventana No puedo Si puedo, si puedo Pero, ¿por qué te vas a ir? Si vuela tan delicioso ¿Qué huele delicioso? Bueno ¡Ah! No te lo comas No te lo comas aún ¿Cómo que no me... ¿Qué? ¿Por qué? Es que míralo Está todo flaco Hueso ¿Eh? ¿Y si lo adoptamos? ¿Y si lo engordamos un poco? Es verdad Ahora que lo dices Se ve muy flaco Oye Eso es un insulto para mí Flaco Flaco su abuela ¿Pero por qué me están diciendo flaco? Oye ¿Saben qué? Yo, yo, yo Si quieres Vengo más tarde a visitarlos Luego me pueden comer Es que ahorita como que sabe No sé La carne de mi niño Ahí Bueno No pasa nada Entonces Me van a adoptar, ¿verdad? Y no me van a comer Si soy su hijo, ¿no? Sí, sí, sí Baja el sátano Baja el sátano Ok Ay, no Yo siempre voy metiéndome En estos problemas Chicos, ayuda Dejen todo el mundo Un like Para que pueda sobrevivir A esta Eh, ya estoy aquí abajo Voy a Voy a meterme por acá Tienen un jacuzzi Pero un segundo Ellos no caben en esta jacuzzi Esta ni siquiera Esta ni siquiera creo que sea su casa Porque mira esa toalla No le cabe ni una pierna Eh, hola ¿Qué estás diciendo? Hola Ustedes están seguros Que esta de acá Es la casa de ustedes ¿Verdad? Claro que sí Claro que sí ¿Entonces para qué me hiciste bajar Al sátano imbécil? Digo, papá Papá Vamos, vamos Nos iba a mostrar la habitación Correle, correle Un ratito Sí, sí, así es Tenemos que acabar uno por uno Primero vamos a acabar con este azul Y luego acabamos con el otro ¿Ok? Gracias, gracias, gracias ¿Qué tal tomo un mijo allá abajo? Ah, espérate, no Oye, espérate Deja mi patita Guarda la espada Guarda la espada ¿También a ti, trucha? Estaba allá afuera espiándole Y me agarró de la pata Bueno, no pasa nada Nos iban a mostrar la habitación Y nos iban a dejar un rato solo Como hermanos Vamos, vamos Suban, suban, suban Ahí vamos Papá Blue O como te llames Está bien Ahí estamos Mira, acá Esta es la habitación tuya La mía, ok Sí, está muy bonita Y está muy grande Para los tres, ¿verdad? Sí, sí Aquí vamos a dormir los tres No se preocupen Ustedes tengan privacidad ahí Están parando la del gato No, no, no Nosotros vamos a Yo duermo acá Sí, nosotros vamos a dormir Los tres Acá juntos Papá, mamá Tenemos hambre ¿Nos puedes cocinar algo, por favor? Sí, por favor Está bien Y luego, por favor Solo suba la mamá o el papá Solo suba uno Sí Sí, sí Ok Ok De acuerdo De acuerdo Voy a hacer algo Imperparables Ok Así asumían Primo Mire, primo Ahorita que suba uno Yo le agarro las patas El gato le araña Los cachetes de las nalgas Y tú le das con la espada Dale, perfecto Yo ya tengo una espada No te preocupes Agárrala tú Vamos a hacer eso Pero tenemos que hacer que nos sufra Tenemos que matarlo muy rápido Está listo Saca las garras Saca las garras Ahí está, perfecto Listo La comida está lista Mamá Oye, mamá Para usted Y pescado Para el señor Trucho Mamá ¿Qué es eso? Dale, dale Dale, dale Mátela Mátela Pero pégale 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 Un gafasero Escúndate Escúndate Acá Acá Dejen que entre a la habitación Y luego la agarramos a golpes Cariño, está todo bien Alguien que fija la voz Alguien fija la voz de mujer Y hágalo venir acá Hola, cariño Estoy aquí en el baño ¿Puedes venir? Este no es el baño, imbécil Este es la habitación La habitación No, la habitación de arriba Donde están los libros Eso, eso, eso Ah, vale ¿Y los niños ya se durmieron O están bien? Uy Mi cariño Ya están durmidos Ven acá Te necesito Esa trucha es Vale, vale Perfecto, cariño Ya voy ¿Dónde estás? Cariño Uy, ¿están listos? ¿Tú, primo, listo? Estoy listo, estoy listo ¿Gasito, estás listo? Cariño Listo, estoy listo A la una A las dos Y a las tres ¡Déle! ¡Déle, mi chulo! Uy, lo matamos Lo reventamos bien rápido ¿Te flotó? Buenísimo Así es Pero antes de irnos Deberíamos aprovechar Esto no se llama robar Simplemente es aprovechar La situación de los Rainbow Friends Y agarrar las cosas ¿Y a qué? ¿A qué? Dale, dale Agarren, agarren todo lo que vean ¡Rápido, rápido! ¡Agárrenlo! Oye, primo ¿Pero te das cuenta Que acabamos de eliminar A dos personas? Bueno Eran Rainbow Friends Son malos Sí, pero La policía La policía Le hace justicia Es verdad Pero además nos querían comer No nos podemos defender con eso Bueno, yo dejo Nadie va a saber Pero chicos La puerta está bloqueada Oh, Dios mío ¿Y ahora cómo vamos a salir? Espero que no vuelvan a venir Porque yo tenía Lo que yo sé Es que ellos pueden volver A revivir, chicos ¿Qué? Así es Tenemos que salir de acá rápido Mira Sabes que había abierto una ventana Y tenemos que aprovechar Y irnos ¡Corran! ¡Corran! ¡Salgan rápido! ¡Suscríbete! Es el mismo que yo no tengo dedos No, es verdad Apurale, trucha Apurale ¡Corre! 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 ¡Hace de que nos atrapen, chicos! ¡Aprovechen y corran! Todo el mundo Deje un like Para que no nos alcance Eso Rainbow Friends Recuerden suscribirse al canal De mis amigos Está acá abajo En la descripción Y a ver el video De truchita Que va a quedar bien épico Así que todo el mundo Suscribete y deje un like ¡Vámonos, chicos! ¡Primón! ¡Pero deje! ¡Muérense! ¡Que nos van a atrapar! ¡Muere, trucha! ¡Muere! ¡Ven aquí! ¡No huyas! ¡Suscríbete!